hola cómo están hoy vengo a mostrarles sobre cómo vender el mercado libre se los muestro porque exactamente estoy por hacer una venta ustedes nomás tienen que entrar a la opción donde dice vender y ahí rápido les muestro la opción como yo ahí dice una caja de samsung galaxy note 9 que es la venta que estoy por realizar se acaba de iniciar pero les voy a mostrar cómo iniciar otra publicación ya que estoy en esto pues les podría explicar nomás tienen que tocar aquí donde dice crear una nueva publicación y depende aquí de lo que quieras publicar ya sea si quieres publicar un vehículo o un servicio o un inmueble pero normalmente todos publicamos productos como yo publique un producto de una caja de samsung galaxy note 9 le ponen continuar y ustedes ven si está bien clasificado dice celulares y telefonía tarifas y casetas casetas tu publicación aquí es donde debe venir la publicación así que casi irregularmente sólo se clasifica todo bien así que ustedes nomás le pueden poner está bien clasificado y aquí donde colocan si tu producto es nuevo usado mi producto es usado ya si ustedes quieren vender lo que es nuevo le ponen nuevo pero en mi caso es usado y aquí nomás tienen que entrar en sus fotos para poder elegir la foto indicada la cual sería una caja como aquí ya nomás le ponen continuar le ponen la descripción del producto caja teléfono samsung galaxy note 9 le ponen continuar y van a poner precio como en mi caso le voy a poner un precio de 200 pesos ahí está 200 pesos le voy a poner envío a cargo del comprador y yo voy a poner garantía de vendedor eso es bueno porque el comprador también se siente a gusto yo le voy a poner un mes al cabo no hay mucho que puedan garantizar la caja está en buen estado depende también de su artículo aquí ya le ponen ya sólo sería que escojan la publicación aquí dice exposición baja que es gratis y si ponen exposición alta es les cobrarían 29 pesos como en mi caso ustedes depende de lo que publiquen depende de su precio y les va a decir cuánto les van a cobrar pero esto sirve para que aparezca más rápido al momento de buscar tú una publicación pones por ejemplo en mi caso caja de samsung galaxy note 9 apareces más arriba y eso hace que para las personas que no entienden mucho de buscar para abajo para buscar mejores ofertas otras publicaciones pues no la encuentran así que si pagas más como en esa exposición máxima sales hasta más arriba pero estás pagando todos estos impuestos pero eso ya depende de como tú lo decidas y ya sería sólo eso sería poner completar el código producto sería pero en el caso de ser usado no es mucho problema eso ya si ustedes hacen algo eso si no tengo muy bien idea porque de ese campo la ficha técnica ustedes no me la van a poner que la marca de la caja es samsung modelo cantidad de cabinas telefónicas largo ancho aquí ya piensa que es otra caja esto la cosa que es esta publicación y aquí ustedes no me la tienen que tocar publicar y ya estuvo ya vieron ya publicaste costo por venta gratis llega a compradores y vende más rápido ahí dice si le puedes aumentar exposiciones para que aparezcas más rápido y ya pagarías comisión a mercado libre pero si no así nomás queda queda como tu publicación de caja de samsung galaxy note 9 200 pesos y aquí estamos ya y sería todo aquí Estadcé ya está listo y aquí está listo faculty